Hola que tal amigos, soy May y me encuentro aquí en este maravilloso sitio de Gran Canaria que es la finca de Osorio, como muchos la conocerán, un sitio, vamos, espectacular y estamos aquí para hacer la 83ª sección de Michael Fashion que ya como saben es un grupo de fotografía estupendo donde nos reunimos a hacer muchas fotos maravillosas y estamos aquí con Omaira precisamente que es una de las modelos preparadísima ya para comenzar y nada, a ver Omaira que tal, como estás? Bueno, gracias en primer lugar a Michael por como siempre invitarnos a todos a esta gran sesión fotográfica y la verdad que súper contenta, hacía bastante tiempo que no aparecía por aquí y como siempre muy feliz de todo el buen trato que me dan los fotógrafos, las compañeras modelos y nada, a ver, a pasar un buen rato, agradable con todos y a disfrutar de este maravilloso lugar que es la finca de Osorio Pues sí Omaira, eso sí, segurísimo que vas a pasar un buen rato como lo vamos a pasar todos porque siempre, siempre la pasamos genial, la verdad tardes maravillosas, fotografías estupendas, en buena compañía y con muy, muy buenos fotógrafos y nada, pues entonces aquí seguiremos con algunos de nosotros, otros compañeros a ver qué nos cuentan Chao Venga, adiós